Me fascina la idea de que Colombia tenga un festival específicamente de teatro. Desde que yo vi la programación del festival y ver los directores, las propuestas que traían, a mí me fascinó y para mí sí es una fiesta, ¿no? Ver Alemania, Croacia, Corea, China, Colombia, Brasil, México, o sea, es una fiesta. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Son espectadores que si los enganchas, si les gusta, los vas a trapar de por vida y los vas a tener como espectadores cautivos ya en tu propio país, ¿no? Me río del sufrimiento ajeno como todo animal, pero rico del sol.